Todo fin de un ciclo supone también una alteración en la rutina, supone desde ya un cambio. Y el cambio, a pesar de que puede traer aparejadas cosas muy buenas, siempre nos genera mucha incertidumbre. Y depende de cómo reacciona cada uno. Alguno le genera miedo, otro mucha expectativa. Otro le ven como una oportunidad. Hay quienes evitan los cambios y dicen, no, no, déjame a mí que así estoy bien o no estoy tan mal. Vamos a recibir a un invitado a quien tuvimos hace poquito, que es Gerardo Silbert. Él es coach, se dedica al coaching. Vamos a repasar qué es ese término y cómo se aplica. Buen día, muy contento de estar nuevamente acá. Y podría elegir, puedo estar contento, podría estar triste, llorando y no, con esta idea de que se van, digo, me sorprendió. Elijo estar contento porque ustedes, frente al cambio, pueden elegir lo que quieran y cómo quieran sentirse. Un poco para seguir la conversación de la vez pasada, que tenía que ver con esto del coaching, que es trabajar con las personas para lograr acompañarlas en procesos que logren lo que quieren lograr, que cambien su emocionalidad, que logren sus metas. Entonces, bueno, me parece que el cambio, que es el punto que nos trae, es una elección. Y en las pocas palabras que se hicieron acá, tienen que ver con las necesidades básicas de la vida. Digo, las seis necesidades básicas de la vida, la primera es la certidumbre. Entonces, necesitamos tener seguridad, sentir que todo está bajo control, controlar todo y demás, pero eso tampoco sirve, porque cuando eso sucede nos aburrimos, nos cansamos y no lo podemos soportar. Entonces, la segunda necesidad que se nos viene es la incertidumbre. Y es esa fuerza opuesta que genera justamente la cosa diferente, que nos invita al desafío, que nos invita a movernos. Y eso es lo que un poco sucede. Entonces, yo creo que acá se presentan varias cosas. La tercera es el amor, la cuarta la conexión, después viene un poco el poder y después viene la contribución. Todas estas cosas son las que a nosotros nos mueven. El punto acá es, ¿cómo se sienten ustedes con el cambio? Claro. Yo siempre doy la vuelta, ¿viste? No, pero viste que supongo que serán emociones compartidas, porque hay una mezcla de alegría y hay una mezcla de tristeza. O sea, todo cambio supone algo bueno, pero la melancolía también de dejar, en este caso, un espacio muy querido y trabajar con gente amiga es un poco inevitable. Justamente pensábamos, ¿desde dónde yo puedo elegir ver esta situación? Sin ninguna duda que hay una emocionalidad que hay que poder manejar. Pero la elección está en verlo desde la tristeza o verlo desde una mirada de futuro, verlo desde un lugar de posibilidad. ¿Gastón? ¡Pah! No, no, no. Yo lo veo como una oportunidad, como un cambio que tiene sus aspectos positivos. Yo acabo de recibir un mensaje de texto de mi mamá, que como fiel televidente y bueno, y siempre apoyando los emprendimientos de cada uno de los integrantes de su familia. Mi madre que cuenta con unas cuantas caídas y levantadas encima. Me recuerdo que para que todo cambio también supone, todo fin supone que se abran nuevas puertas. Y también que para que nazca algo nuevo, evidentemente hay que dejar ir lo viejo. Sin ninguna duda, hay que dejarlo ir, pero de alguna forma se entiende que en el cambio hay que dejar todo, ¿no? Una interpretación del cambio. Y el tema del cambio no es, es conservar lo que quiero conservar y cambiar lo que quiero cambiar. No siempre hacer un cambio es tengo que tirar todo al diablo, es conservar lo que quiero conservar. Y de acá se conserva una experiencia, una emocionalidad, unas relaciones y una historia que se conserva desde el buen lado, no desde la tristeza. Desde algo que puede crecer. Y lo que puede cambiar es toda la posibilidad de ver, rediseñar, tener tiempo, tener posibilidad de ejercitar los sueños. Yo me acuerdo que en la conversación anterior dijimos el problema del tiempo, ¿te acuerdas? Si no tengo tiempo, quiero hacer tantas cosas. No hay tiempo para nada. Entonces me acordé que dije, bueno, quizá ahora bajas el curso de lectura para sordos. Ya empecé. ¿Empezaste? Sí. No me avisaste, dijiste que me ibas a avisar. Sí, pues sabes que no tuve tiempo. Bueno, ¿viste? Ahora tienes tiempo para el curso, pero no puedo avisar. Claro, ahora tienes tiempo para el curso y tienes tiempo para diseñar algo mejor, porque siempre hay algo mejor. O sea, el futuro no supera el pasado a no ser que no te quedes en el pasado. Siempre hay un futuro para estar. Y esta es la visión que creo que es importante llevarse. Yo elijo cómo la quiero ver. No significa que me sienta diferente, significa que yo elijo y tomo esa motivación diferente porque lo que va a venir va a ser mejor. Y desde ahí avanzo. Y esto pasa en el estado de ánimo de las personas y las organizaciones. El coaching trabaja sobre las organizaciones en la búsqueda de generar esa actitud que las lleve a enfrentar los cambios, que son muchos, hacia adelante. Casualmente, bueno, esto tiene que ver con algo que estamos trabajando ahora, que es qué queremos, qué quieren ustedes en su vida y su desarrollo. A ver, ¿quién empieza? Mañana no. No, Gastón. Ah, sí, pasa. No, te toca a vos, dale. No, ya hablé yo, María. Bueno, bueno, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué querés lograr? Bueno, tantas cosas. Resultados. Tantas cosas, resultados. Bueno, no, lo que pasa es que se abren, se abren. A mí los cambios me gustan, empecemos por ahí. Bien. Los cambios me gustan, lo que pasa es que a veces uno elige el cambio, sobre todo en esta profesión. Trata uno de no buscar demasiado la rutina, de generar siempre cosas nuevas, además todos tenemos multiempleo. Y como que el cambio siempre está bueno cuando uno de repente lo elige, lo busca y busca algo mejor. Hay casos en que uno queda con incertidumbre o es involuntario. Nosotros tenemos compañeros con diferentes oportunidades, por eso vemos el cambio todos diferentes en este momento. Lo que decía Gastón, es un momento de, bueno, de qué queremos, más allá de que podemos seguir en contacto, no va a ser lo mismo. Cada uno aprovechar la oportunidad de este cambio y de lo que nos va a tocar hacer. En el caso nuestro ya sabemos que vamos a seguir en el canal y haciendo qué cosa. Y de ahí sacar entonces una oportunidad y lo bueno que se nos presenta y tratar de lograr el objetivo. No solo nuestro, sino del que nos propone ese cambio. Pero el tema es que hoy por hoy tenemos emociones muy contrariadas, ¿no? Porque no todos estamos en la misma situación. Lo que yo creo que hay que aceptar, por lo menos desde mi punto de vista, es en la perfección de las cosas. Las cosas que suceden, suceden y se dan en función de. Quienes hoy están pensando, uh, qué va a pasar, que vean la perfección de esa situación porque lo que va a pasar va a ser mejor. Y la elección está en esa persona. Pero las cosas tienen una razón de ser que nos llevan siempre hacia algo mejor y nosotros podemos influenciar en eso y elegir cómo llevarlo adelante, ¿no? Esta era una de las cosas que me resonaba. Y, bueno, la cuestión, como comentábamos la vez pasada, es no quedarse quieto. Claro. Es no quedarse estático. Recién sabemos, como siempre decimos, que la actitud, la motivación que nos mueve depende de nuestro lenguaje. Por eso digo, depende cómo se refieran frente a todo esto. Esto es un desastre o esto es una oportunidad. Depende de nuestra corporalidad. Cuando se puso, Guillermo, de pie, tiene que ver con que cambió un estado de ánimo. Si bien después cayó, es como que cuando vos te pones de pie y tomás una actitud más activa, te cambia tu estado de ánimo. Si vos te quedás... Yo miraba recién algunas miradas, ¿no? Que son lógicas, pero de repente hay que venir, ¿no? Y en un instante vos cambiaste el estado de ánimo porque, lógicamente, viene la cámara. Y esto lo podés hacer vos y lo puede hacer cualquiera. Que en un determinado momento se dispone para ir para adelante y puede hacer un switch que es bastante más rápido. Esto en términos de un aspecto chico, pero que nos toca a todos. No, pero sí, también nos pasa mucho cuando nos estamos durmiendo. Eso es un hecho constatable cuando te estás durmiendo. Ay, el horario. Sí, de repente, opa, ¿qué pasó? Estamos todos en marcha. Bueno, lo bueno es no evitar los cambios, precisamente, ¿no? El tratar de que lleguen. Aceptarlos. Sobre todo cuando uno no toma la decisión, Iván, porque vos podés evitarlo o buscar el cambio. Pero cuando no tomás la decisión hay que aceptarlo y buscar entonces la oportunidad, lo positivo de la situación. Yo creo que los dos conceptos son básicos para todo. O sea, la aceptación. Yo me vivo resistiendo. No solamente al cambio. No solamente por el hecho de que me muevan. No solamente al que no haga lo mismo. No solamente a que no quiero ver lo que yo tengo que cambiar. Me resisto a aceptar lo que me rodea. Estoy enojado. Y no quiero cambiar. Es justamente la resistencia, el cambio, la que, como decís vos, te detiene. Y el switch para... Y sufrís por eso. La gente sufre mucho. Y no sabe por qué sufre. Y sufre porque se resiste a aceptar algo que lo tiene frente a sus ojos y no quiere dar el paso. Porque, bueno, quiere quedarse en esa zona de certidumbre. Y no ir a la incertidumbre que le va a permitir experimentar cosas nuevas y avanzar. Entonces, un poco el tema es la posibilidad de pensarlo desde un lugar diferente que tenga que ver con no tenerle miedo, digamos, con no quedarse en el lugar con el tema de animarse y con el tema de avanzar haciendo cosas. Y con una actitud diferente. Bien, el cambio, digo, es en general. Hoy estamos hablando del tema laboral puntualmente por, bueno, por el final de un ciclo. Pero me imagino que tiene que ver con hasta de país, de pareja y de una cantidad de cosas más. Bueno, es el caso que me toca, digamos. ¿Vos sos argentino? Yo soy argentino y tomé una decisión en un determinado momento postergada. Esta cosa de la comodidad de decir, me quiero ir de acá, no estoy cómodo. Pero, el temor, el miedo, ¿no? Como dijimos la vez pasada, que nos detiene, ¿no? A no ser aceptado, a que no te vaya bien. Tardé años en tomar esa decisión de irme de un lugar en el que, por supuesto, aprecio, pero yo no estaba cómodo. El entorno ya te supera. Y de repente, más allá de que se dio la oportunidad y que también lo demoraba, un día dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tomando los riesgos que hay que hacer. Y bueno, puse mi casa en un camión, me vine acá a tomar un nuevo proyecto, con todos los riesgos, y te puedo decir que fueron los 5 o 6 años más felices de mi vida. Así que, hay que estar a asumir ese riesgo, hacerlo igual, y de repente, sucede, ¿no? Muy bien. Gerardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos información, ¿no? Tenemos información. Porque hablando de esto mismo, hay una conferencia, ¿no? Dentro de poco. Sí. No quiero dejar pasar el tema, porque esto que hablamos un poco, y de acuerdo a lo que pasó lo anterior, hay un público tan variado que ve este programa que está bueno aprovecharlo. Sí, sí. Las organizaciones esperan acción y resultados. Los sistemas que están hoy manejando, las formas de conducir, las formas de manejarse, no están dando resultados. Desde el coaching, que es una actividad nueva y que además ahora está por establecerse una situación profesional al respecto, tenemos un evento el 21 de abril, miércoles 21 de abril, que se llama Primera Jornada Internacional de Coaching, Acción y Resultados para la Organización, con tres figuras del exterior, de Estados Unidos, de la ICF, que es la organización más grande de coaching internacional, de Argentina, de la Asociación de Profesionales y de España, para ofrecer distintos puntos de vista de lo que es esto. ¿Dónde va a ser? Esto va a ser en la Cámara de Comercio, y la gente que esté interesada, obviamente, con contacto previo, pone en la web Comunidad de Coaching Uruguay o www.coachinguruguay.com o simplemente un teléfono, 712-2818. Lo que pasó a la vez anterior, Gerardo, fue que apenas terminó la nota, empezaron al 266.55, cayeron un montón de llamados interesándose. La verdad que sí, fue sorprendente y la gente realmente, bueno, uno aprende estas cosas y quiere, y si le sirve, le sirve, ¿no? Es decir, no todo es, realmente sorprendente. Es que la gente está buscando esa alternativa, de cambiar, y cree que es difícil. Muy bien, Gerardo, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Mucha suerte mirando para adelante, porque todo va para más o menos. Y si querés, para no despedirnos ahora, si querés, quedate que hasta las 11, esto... Ahora tomamos algo. Esto va a empezar a tomar color de fiesta. Esto va a empezar a tomar color de fiesta. Muy bien, repasamos noticias. Vamos al estítulo de Bien de Fierras. No, no quiero. Bueno, todo fin de un ciclo supone también una alteración en la rutina, supone desde ya un cambio. Y el cambio, a pesar de que puede traer aparejadas cosas muy buenas, siempre nos genera mucha incertidumbre. Eso es un hecho. Y depende de cómo reacciona cada uno. Alguno le genera miedo, otro mucha expectativa. Algunos le ven como una oportunidad. Claro, hay quienes evitan los cambios y dicen, no, no, déjame a mí que así estoy bien o no estoy tan mal. Vamos a recibir a un invitado a quien tuvimos hace poquito, que es Gerardo Silbert. Él es coach, se dedica al coaching. Vamos a repasar qué es ese término y cómo se aplica. ¿Cómo está Gerardo? Buen día. Buen día. Muy contento de estar nuevamente acá. Y podría elegir, puedo estar contento, o podría estar triste, llorando y no, con esta idea de que se van, digo, me sorprendió. Elijo estar contento porque ustedes, frente al cambio, pueden elegir lo que quieran y cómo quieran sentirse. Este, un poco para seguir la conversación de la vez pasada, que tenía que ver con esto del coaching, que es trabajar con las personas para lograr acompañarlas en procesos que logren lo que quieren lograr, que cambien su emocionalidad, que logren sus metas. Este, bueno, me parece que el cambio, que es el punto que nos trae, es una elección. Y en las pocas palabras que se hicieron acá, tienen que ver con las necesidades básicas de la vida. Digo, las seis necesidades básicas de la vida, la primera es la certidumbre. Entonces necesitamos tener seguridad, sentir que todo está bajo control, controlar todo y demás, pero eso tampoco sirve, porque cuando eso sucede nos aburrimos, nos cansamos, este, y no lo podemos soportar. Entonces, la segunda necesidad que se nos viene es la incertidumbre. Y es esa fuerza opuesta que genera justamente la cosa diferente, que nos invita al desafío, que nos invita a movernos. Y eso es lo que un poco sucede. Entonces yo creo que acá se presentan varias cosas. La tercera es el amor, la cuarta, la conexión. Después viene un poco el poder y después viene la contribución. Todas estas cosas son las que a nosotros nos mueven. El punto acá es, este... ¿Cómo se sienten ustedes con el cambio? Claro. Yo siempre doy la vuelta, ¿viste? No, pero viste que supongo que serán emociones compartidas, porque hay una mezcla de alegría y hay una mezcla de tristeza, ¿no? O sea, todo cambio supone algo bueno, pero la melancolía también de dejar, en este caso, un espacio muy querido y trabajar con gente amiga es un poco inevitable. Justamente pensábamos, ¿desde dónde yo puedo elegir ver esta situación? Sin ninguna duda que hay una emocionalidad que hay que poder manejar. Claro. Pero la elección está en verlo desde la tristeza o verlo desde una mirada de futuro, verlo desde un lugar de posibilidad. ¿Gastón? ¡Pah! No, 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 yo lo veo como una oportunidad, como un cambio que tiene sus aspectos positivos. Yo acabo de recibir un mensaje de texto de mi mamá, que como fiel, televidente y bueno, y siempre apoyando los emprendimientos de cada uno de los integrantes de su familia, mi madre que cuenta con unas cuantas caídas y levantadas encima, me recordó que para que todo cambio también supone, todo fin supone que se abran nuevas puertas y también que para que nazca algo nuevo evidentemente hay que dejar, ir lo viejo. Sin ninguna duda, hay que dejarlo ir, pero de alguna forma se entiende que en el cambio hay que dejar todo, una interpretación del cambio. Y el tema del cambio no es, es conservar lo que quiero conservar y cambiar lo que quiero cambiar. No siempre hacer un cambio es tengo que tirar todo al diablo, es conservar lo que quiero conservar. Y de acá se conserva una experiencia, una emocionalidad, unas relaciones y una historia que se conserva desde el buen lado, no desde la tristeza, desde algo que puede crecer. Y lo que puede cambiar es toda la posibilidad de ver, rediseñar, tener tiempo, tener posibilidad de ejercitar los sueños. Yo me acuerdo que en la conversación anterior dijimos el problema del tiempo, ¿te acuerdas? No tengo tiempo, quiero hacer tantas cosas. No hay tiempo para nada. Entonces me acordé que dije, bueno, quizá ahora bajas el curso de lectura para sordos. Ya empecé. ¿Empezaste? Sí. No me avisaste, dijiste que me ibas a avisar. Sí, pero ¿sabes qué? No tuve tiempo. Bueno, ¿viste? Ahora tiene tiempo para el curso, pero no puedo avisar. Claro, ahora tiene tiempo para el curso y tienen tiempo para diseñar algo mejor, porque siempre hay algo mejor. O sea, el futuro no supera el pasado, a no ser que no te quedes en el pasado. Siempre hay un futuro para estar. Y esta es la visión que creo que es importante llevarse. Yo elijo cómo la quiero ver. No significa que me sea indiferente, significa que yo elijo y tomo esa motivación diferente porque lo que va a venir va a ser mejor. Y desde ahí avanzo. Y esto pasa en el estado de ánimo de las personas y las organizaciones. El coaching trabaja sobre las organizaciones en la búsqueda de generar esa actitud que las lleve a enfrentar los cambios, que son muchos, hacia adelante. Casualmente, bueno, esto tiene que ver con algo que estamos trabajando ahora, que es qué queremos, qué quieren ustedes en su vida y su desarrollo. A ver, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Mañana no. No, Gastón. Ah, se pasa. No, te toca a vos, dale. No, ya hablé yo, Mañana. Bueno, bueno. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué querés lograr? Bueno, tantas cosas. Resultados. Tantas cosas, resultados. Bueno, no, lo que pasa es que se abren, se abren. A mí los cambios me gustan, empecemos por ahí. Bien. Los cambios me gustan. Lo que pasa es que a veces uno elige el cambio, sobre todo en esta profesión. Trata uno de no buscar demasiado la rutina, de generar siempre cosas nuevas. Además, todos tenemos multiempleo. Y como que el cambio siempre está bueno cuando uno de repente lo elige, lo busca y busca algo mejor. Hay casos en que uno queda con incertidumbre o es involuntario. Nosotros tenemos compañeros con diferentes oportunidades, por eso vemos el cambio todos diferentes en este momento, lo que decía Gastón. Es un momento de, bueno, de qué queremos, más allá de que podemos seguir en contacto, no va a ser lo mismo, cada uno aprovechar la oportunidad de este cambio, de lo que nos va a tocar hacer. En el caso nuestro ya sabemos que vamos a seguir en el canal y haciendo qué cosa. Y de ahí sacar entonces una oportunidad y lo bueno que se nos presenta y tratar de lograr el objetivo, no solo nuestro, sino del que nos propone ese cambio. Pero el tema es que hoy por hoy tenemos emociones muy contrariadas, porque no todos estamos en la misma situación. Lo que yo creo que hay que aceptar, por lo menos este es mi punto de vista, es en la perfección de las cosas. Las cosas que suceden, suceden, y se dan en función de. Quienes hoy están pensando, uh, qué va a pasar, que vean la perfección de esa situación, porque lo que va a pasar va a ser mejor. Y la elección está en esa persona. Pero las cosas tienen una razón de ser que nos llevan siempre a hacer algo mejor y nosotros podemos influenciar en eso y elegir cómo llevarlo adelante, ¿no? Esta era una de las cosas que me resonaba. Este, y... Bueno, la cuestión, como comentábamos la vez pasada, es no quedarse quieto. Claro. Es no quedarse estático. Recién sabemos, como siempre decimos, que la actitud, la motivación que nos mueve depende de nuestro lenguaje. Por eso digo, depende cómo se refieran frente a todo esto. Esto es un desastre o esto es una oportunidad. Depende de nuestra corporalidad. Cuando se puso, digamos, de pie, tiene que ver con que cambió un estado de ánimo. Si bien después cayó, es como que cuando vos te pones de pie y tomás una actitud más activa, te cambia tu estado de ánimo. Si vos te quedás... Yo miraba recién algunas miradas, ¿no? Que son lógicas, pero de repente hay que venir, ¿no? Y en un instante vos cambiaste el estado de ánimo porque lógicamente viene la cámara y esto lo podés hacer vos y lo puede hacer cualquiera que en un determinado momento se predispone para ir para adelante y puede hacer un switch que es bastante más rápido. Esto en términos de un aspecto chico, pero que nos toca a todos. Pero sí, también nos pasa mucho cuando nos estamos durmiendo. Eso es un hecho constatable. Cuando te estás durmiendo, ¿no? Cuando te estás durmiendo... Hay un horario. Opa, ¿qué pasó? Estamos todos en marcha. Bueno, lo bueno es no evitarlo, los cambios, precisamente, ¿no? El tratar de que lleguen... Aceptarlos. Aceptarlos. Sobre todo cuando uno no toma la decisión, porque vos podés evitarlo o buscar el cambio, pero cuando no tomás la decisión hay que aceptarlo y buscar entonces la oportunidad, lo positivo de la situación. Yo creo que los dos conceptos son básicos para todo. O sea, la aceptación. Yo me vivo resistiendo. No solamente el cambio. No solamente por el hecho de que me muevan. No solamente el que no haga lo mismo. No solamente a que no quiero ver lo que yo tengo que cambiar. Me resisto a aceptar lo que me rodea. Estoy enojado. Y no quiero cambiar. Es justamente la resistencia, el cambio, la que, como decís vos, te detiene. Y el switch para... Y sufrís por eso. La gente sufre mucho. Y no sabe por qué sufre. Y sufre porque se resiste a aceptar lo que lo tiene frente a sus ojos y no quiere dar el paso. Porque, bueno, quiere quedarse en esa zona de certidumbre y no ir a la incertidumbre que le va a permitir experimentar cosas nuevas y avanzar. Entonces, un poco el tema es la posibilidad de pensarlo desde un lugar diferente que tenga que ver con no tenerle miedo, digamos, con no quedarse en el lugar con el tema de animarse y con el tema de avanzar haciendo cosas y con una actitud diferente. El cambio es en general. Hoy estamos hablando del tema laboral puntualmente por el final de un ciclo. Pero me imagino que tiene que ver con hasta de país, de pareja y de una cantidad de cosas más. Bueno, es el caso que me toca, digamos. ¿Vos sos argentino? Yo soy argentino y tomé una decisión en un determinado momento postergada. Esta cosa de la comodidad de decir me quiero ir de acá, no estoy cómodo, pero el temor, el miedo, ¿no? Como dijimos la vez pasada que nos detiene, ¿no? A no ser aceptado, a que no te vaya bien. Tardé años en tomar esa decisión de irme de un lugar en el que, por supuesto, aprecio, pero yo no estaba cómodo. El entorno ya te supera. Y de repente, más allá de que se dio la oportunidad y que también lo demoraba, un día dije ¿qué es lo peor que puede pasar? Tomando los riesgos que hay que hacer. Y bueno, puse mi casa en un camión, me vine acá a tomar un nuevo proyecto con todos los riesgos y te puedo decir que fueron los 5 o 6 años más felices de mi vida. Así que, hay que estar a asumir ese riesgo, hacerlo igual y de repente sucede, ¿no? Muy bien. Muy bien, Gerardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos información, ¿no? Tenemos información. Porque hablando de esto mismo hay una conferencia, ¿no? Dentro de poco. Sí, no quiero dejar pasar el tema porque esto que hablamos un poco y de acuerdo de lo que pasó la anterior vez, hay un público tan variado que ve este programa que está bueno aprovecharlo. Sí, sí. Las organizaciones esperan acción y resultados. Los sistemas que están hoy manejando, las formas de conducir, las formas de manejarse, no están dando resultados. Desde el coaching, que es una actividad nueva y que además ahora está por establecerse una asociación profesional internacional al respecto, tenemos un evento el 21 de abril, miércoles 21 de abril, que se llama Primera Jornada Internacional de Coaching, acción y resultados para la organización, con tres figuras del exterior, de Estados Unidos, de la ICF, que es la organización más grande de coaching internacional, de Argentina, de la Asociación de Profesionales y de España, para ofrecer distintos puntos de vista de lo que es esto. ¿Dónde va a ser? Esto va a ser en la Cámara de Comercio y la gente que esté interesada, obviamente con contacto previo, pone en la web Comunidad de Coaching Uruguay o www.coachinguruguay.com o simplemente un teléfono 712-2818. Lo que pasó a la vez a que Dior Gerardo fue que apenas terminó la nota, empezaron al 266.55, cayeron un montón de llamados interesándose por el coaching. La verdad que sí, fue sorprendente y la gente realmente, bueno, uno aprende estas cosas y si le sirve, le sirve, no todo es realmente sorprendente. Es que la gente está buscando esa alternativa de cambiar y cree que es difícil. Muy bien. Gerardo, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Mucha suerte mirando para adelante porque todo va para más horas. para no despedirnos ahora, si querés, quedate hasta las 11. Esto va a empezar a tomar color de fiesta. Esto va a empezar a tomar color de fiesta. Desde ya, desde ya. Muy bien. Repasamos noticias. Repasamos noticias. Vamos a los títulos de bien de fiesta. No, no quiero.